Les digo, es una de las más extremas de Latinoamérica Y como ustedes lo vieron, es súper corta el recorrido Como les digo, hasta alcanza 83 kilómetros por hora Esta velocidad es increíble y es una de las mejores experiencias que ustedes seguramente vivirán en su vida Es muy corta, pero es dominante De hecho, sí nos divertimos y todo Pero los que se suben a los juegos extremos es él y Daniel Más, como que más aventados Sí, nos gusta mucho, este... Y digo, sí nos subimos a muchos juegos mecánicos Porque a nosotros sí nos gusta, a ella no A nosotros sí O sea, no es que no me guste, sino que siento como que... No sé, no sé ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Gonzalo Y mi nombre es Virginia Y este es tu canal GOMIVLOGS Bienvenidos amigos a un nuevo video, una nueva video de reacción Amor, ¿ahora qué vamos a reaccionar? A un día en el parque del café Así es amigos, vamos a ver un video del canal Vivamos en el eje Por ahí le dejamos en la descripción el video original Por si quieres ir a verlos y sin cortes Y para que le des tu like Y también te suscribas a este canal Que está muy bueno Entonces ahora amor, vamos a ver un video De un parque de diversiones Me imagino que así es Por la portada del título Entonces vamos a ver a ver qué se trata Sí, así es Nunca habido visto algo así en Colombia, ¿verdad? No, así es Y pues creo que está muy interesante Y pues yo creo que sí nos va a gustar Y nos vamos a divertir Vamos a descubrir también la parte de Colombia Ahí de atracciones, juegos mecánicos Y vamos a ver en el parque del café Me imagino que está en el eje cafetero Por el nombre o no sé Si me equivoco Ahorita vamos a aprender un poquito de eso Así es Pues ¡Comenzamos! Y hoy les damos la bienvenida Envivamos en el eje Al parque del café Nos invitaron a ver esta experiencia Tan cafetera, por supuesto En todas estas experiencias Que tiene este lugar tan mágico para nosotros, Marci Lo más lindo es que este lugar Es una cultura a toda nuestra tradición cafetera A las más de 450 mil familias Cafeteras de todo el país Y por supuesto, lleno de diversión Porque aquí tenemos muchas atracciones Acá hay muchísimas atracciones Mecánicas, culturales Hay de todo para hacer Bueno, me ha llamado muchísimo la atención Muchas cosas desde que entramos Uno, el tema de los protocolos de bioseguridad Acá sí se está manejando Bueno, acá hay en muchos lugares Pero realmente se han tomado muy en serio El tema Tanto que hasta se certificaron Eso me di cuenta ahorita Sí, a nivel internacional Porque realmente en cada atracción Están muy pendientes Pues como de asegurar De que todos estamos muy juiciosos cumpliendo Ah, es que me imagino que este video fue grabado en Este video fue grabado cuando estaba el COVID, ¿verdad? Sí, creo que sí No vi bien el tiempo en que fue grabado Pero creo que fue en el tiempo que estuvo el COVID Por eso es la seguridad y la higiene, ¿verdad? Y qué bueno que lo hicieron Con todas las medidas de... La higiene, sí Con todos los protocolos Pero además El aforo normal es de 10.000 personas Y ellos están al 40% de esas 10.000 personas Por lo tanto La recomendación Es que ustedes previo A venir acá Previamente Compré todo en línea Compré absolutamente todo Que además viene incluido ya el parqueadero Todo viene incluido Entonces Para que aseguren Que pueden ingresar al parque Sin problema alguno Es mejor que lo hagan previamente Para que no se van a quedar afuera Pero entonces Hoy tenemos una aventura Por este parque del café Que está A 15 minutos de Armenia Armenia lo pueden ver al fondo Toda esta experiencia Aquí en el quimio Vivanla con nosotros Y todo porque el mejor plan Está más cerca de casa Vivamos en el eje Esto ha crecido un montón Pero muy bonito Me pareció también Saber que en pandemia Estuvieron cerrados 7 meses Y mantuvieron absolutamente A todo el personal Razón por la que Siempre hay que apoyar Este tipo de lugares también Como sea Mete en el cuerpo Para sacar Todo No Y yo me acuerdo perfectamente Que uno llegaba aquí A la puntita Que era donde solo está el museo Y luego uno pasaba Como por las salas A conocer toda la historia Del café Y bajaba al sendero Y bajaba al sendero Y ya Y ahí un almorzado Hay una atracción nueva Hoy Ya vi en toda la información Que había por fuera Que hay cosas Que yo no conocía De hace 3 años Así que creo que acá hay Para mucho Muchísimo Para hacer Qué padre Armenia dijeron Que estaba en el municipio O la ciudad Armenia Nunca me he escuchado de ella Este parque Este parque se ha vuelto líder En montañas rusas Y ya hay 4 montañas rusas Y la primera que vamos a montarnos Esa es la tradicional Que tiene más de 1000 metros De recorrido Y es una de las más grandes De Latinoamérica Así que Vámonos Sábado 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 No, te vas a subir Un día Si vamos Yo soy miedosa Para subirme A todos esos juegos Sí, miedosa Pero Te vas a subir Un día No sé Siento que no estoy segura Y como que No tengo por qué Arriesgar mi vida A un extremo así Qué padre, mira No, ahí sí me subo Es la tradicional No está tan De cabeza Nada de eso Está muy padre, mira Es que siento que Yo soy muy Como sensible Y como que De volada Se me revolve el estómago Todos vomitados ahí Mira Hasta que ya libra Va a dejar caer No me acuerdo Cómo se llama Este juego mecánico Pero te deja en caída libre ¿Ves? Ay no Padre Sí, sí, está muy padre Padre Pero Tenerlo Es que los Los amigos No saben que Ella es más de comer Ni se me nota Pero sí Ustedes ven en este momento A Remy En la montaña rusa Cráter Eso está más fuerte Mira, es más extrema Y lo ven solo Porque es la segunda vez Que se monta Ay, no fue, mira No fue el solo Es de las tuyas En la montaña rusa Y eso Y eso Como tres veces Pero esto Ha sido Lo más Extremo En este momento Él va a alcanzar Una altura De 30 metros Pero alcanza velocidades Hasta de 83 kilómetros Por hora O sea La gravedad Que uno siente Es impresionante Uno siente Que se le va Como a salir El cerebro Que se le va A emprender La cabeza Del cuerpo Es impresionante De verdad Si ustedes Tienen que vivir Esta experiencia Que está aquí En el eje cafetero Y como les digo Es una de las más Extremas de Latinoamérica Y como ustedes Lo vieron Es súper corta El recorrido Como les digo Hasta alcanza 83 kilómetros Por hora Esta velocidad Es increíble Y es una de las mejores Experiencias Que ustedes Seguramente Vivirán en su vida Es muy corta Pero es dominante De hecho Como aquí Cuando hay Este Atracciones así Mejor les llamamos Ferias Este Y vamos Y si nos divertimos Y todo Pero los que se suben A los juegos extremos Es él Y Daniel O sea Sí, Daniel Y yo estoy como que Cae el corazón A todo lo que da Porque pues Se me hacen peligrosos Pero digo bueno Que los dejan ser Que disfruten Y pues Son los más Como que más aventados Sí, y nos gustan mucho Este Y digo Si nos subimos A muchos juegos mecánicos Porque A nosotros sí nos gustan A ella, ¿no? A nosotros sí O sea No es que no me guste Sino que Siento como que No sé No sé Qué padre Mira como un jeep Ajá Está más tranquilito Es Qué bonito Se ven como plantaciones De café atrás, ¿verdad? Posiblemente Puedan que sí Porque Pues se supone Que es un parque Nos acabamos de bajar Del jeep Y le dijeron Ah, jeep Es el jeep Está más suave No pasa nada Esto va a bajar ¡Bum! O sea Este tema De las montañas rusas Es toda una montañas rusas De emociones Plan Tienen que venir a hacerlo Miren O sea No es que Podemos decir también Muchas cosas En palabras Pero Ustedes De las imágenes Pueden ver El superclanizote Que nos estamos viviendo Tienen que venir a vivirlo En el parque del café Así que Jipe La mejor Para mí la mejor Hasta ahora Yo me sigo quedando Con la de allá Me sigo quedando con la de allá Vamos a montarnos En los rápidos Yo creo que si ustedes Tienen plan para venir Al parque del café Definitivamente Tienen que venir Preparados Para mojarse Hay varias atracciones Donde el agua Es imperdonable Y acá vamos a hacer Un recorrido de 400 metros En los rápidos Marce Estamos listos Para recibir Sí, como estoy viendo Aquí en México Bueno, aquí en la idea De Monterrey Hay un parque muy parecido Que ahorita ya lo quitaron Que era el Bosque Mágico Había montañas rusas También Estaba este Este paseo Que era el Río Rápido Que se llamaba Ahí es el Rápido Aquí el Río Rápido Lamentablemente Digo, no sé las causas Ese parque de inversiones Aquí lo quitaron En Monterrey No sé las causas Te voy a repetir Pero muy parecido De hecho también Estaba recordando En el parque Que les Que les estuvimos hablando Que se llama Bioparque Estrella También hay uno Que se llama Río Loco Y te subes Como unas cámaras Así grandes Y te vas por todo El arroz Sí, sí Es muy parecido Pero es más parecido Al del El del Bosque Mágico Que estaba en Tierra del Máñez Muy parecido Mucho calor Vamos Vamos Sí Es igual Idéntico Al del Al que estaba En el Bosque Mágico Así era igual Ay, eso sí Me gusta Sales mojadísimo Bueno Yo me subí una vez Y sí Sales muy mojado Mira Te quedé todo el agua No, aquí es una mantis gigante Mira Te sentíte bien preparado Con tu ropa Para cambiar Es divertido Las atracciones No nos íbamos a mojar Tanto Y que la que realmente Lo moja uno Es esta A la que acabamos de llegar Que es la montaña rusa Es acuática ya Claro La más tradicional La más tradicional Son 261 metros de recorrido 11 metros de altura Y se supone Que casi nos vamos a mojar No, lo ¿Sabes qué pasa? Porque en este momento No me quiero mojar Porque ya me seque O sea Uno pasa tanto tiempo acá Camina Disfruta Almuerza Se divierte No sé Conoce cosas diferentes Y se alcanza a secar Y vuelve otra vez Y se moja Pero esto vale la pena Sí, sí Es el super plan Mira pues Para que veamos Como lo van a estar Bueno, bueno amigos Pues si has llegado Hasta este punto de video Porque te está gustando La video reacción Que estamos haciendo Y por esos comentarios También déjanos Este Si tú has ido a este parque O sea A lo mejor no has ido A lo mejor es de Colombia Y no tienes la dicha De haber visitado este parque Y O qué otro parque hay en Colombia Otro parque de versión No creo que sea el único ¿Verdad? Sí Hasta lo poco que hemos visto De este video De este parque Está muy bonito Me parece muy padre Tiene la temática del café Como dijo al principio Le da algunas pláticas Sobre el café Y todo eso Digo No lo hemos visto No sé si va a ser dentro Pasen O si no lo pasan Ya lo explicó El muchacho ahí en el video Pero en los comentarios Como que déjenos Algunas reseñas Algunos otros comentarios ¿Qué más pueden agregar A este video? A la vez ustedes ya fueron Y pues Nos pueden ayudar más ¿Verdad? Supongo que también Te han de explicar Sobre el café Y también te han de dar A probar ¿No? No, ay que rico Que rico Y si le echan Y si le echan Queso A no más el chocolate ¿Verdad? No me parece Que este chico Sea muy listo No, pero yo he visto Que es al otro Al agua panela Bueno, yo he escuchado Que es al agua panela Y al chocolate Y al chocolate Y además También este juego Estaba en el bosque mágico También igual Igual Tiene un mojado ¿Verdad? ¿Verdad? Pues está bien padre Porque andas ahí Todo el parque Y te da calor Te refrescas también Go Cards Go Cards En serio, son las mismas atracciones que vi en el Bosque Májico Igual, todo igual Digo, aquí en Monterrey El Bosque Májico también hicieron Sí, sí, muy grande Ya lo quitaron, digo, ya lo quitaron aquí en Monterrey Pero las mismas atracciones La montaña rusa, el Go Cards El tronco Y les vio rápido también, todavía estaban aquí La lanchita, a veces como avioparque Sí Lancha chocona Bueno, no sé cómo se llaman ahí, ¿verdad? Pero para mí son unas lanchas chocona Qué padre, ¿verdad? Sí Ahí te olvidas, te olvidas problemas, te olvidas preocupaciones ¿Te desestresas? Sí, te desestresas Desde la receta del pueblito quindiano nos despedimos hoy en esta experiencia tan bonita En este super plan que vivimos en el Parque del Café Esto es un pequeño abrebocas porque no alcanzamos obviamente a recorrer todo ahorita ¿Cierto? Pero ahí quedan ustedes antojados de todo lo que se puede hacer acá Pero de verdad que es el super plan venir al Parque del Café Estamos en un lugar muy especial Estamos aquí en la réplica del pueblito quindiano Detrás también de esta réplica escalada de la estación del tren de Armenia Cada una de las casas que encontramos aquí en este pueblito o en esta plaza Pues tenemos la capilla, la tradicional que encontramos en todas las de nuestros pueblos Y tenemos una réplica del pueblo También como enfocando la arquitectura de los municipios, de los 12 municipios del Quindío Entonces este lugar es super especial y por supuesto de aquí usted puede arrancar para donde quiera Atracciones, temas culturales, comida, de todo Yo me voy a atravesar un poquito y me voy a poner el tapabocas porque él es muy... No, es que como me voy del Parque del Café, nos vamos del Parque del Café A ver, le voy a arrastrar otra vez a cámara A ver, Giraldo que nos atendió con tanto cariño que nos abrió las puertas de esta manera El tapabocas, por favor, el tapabocas Sí, 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 gracias por invitarnos de verdad al Parque del Café De la forma como nos atendieron, nos dejó de verdad sin palabras mil, mil, mil gracias No, 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 ni más faltaba, es con todo el amor Todos somos Eje Cafetero Gracias por tomarse en la tarea de hablar de lo bueno Que ustedes sean influenciadores y que nos sintamos orgullosos del Eje Cafetero Que nos atopiemos, que nos pongamos de verdad la camiseta Y cuando vivamos en el Eje, vivamos, pero para cuidarlo, para ser embajadores Para respetarlo, para ser conscientes de que estamos en una tierra, estamos en un paraíso Por algo la UNESCO nos declaró como patrimonio de la humanidad O sea, tenemos cosas que son únicas, no las tiene nadie más Antes de decirle a ustedes, gracias, gracias por venir Gracias a ustedes por seguirlos a ellos Y a la vez por ya seguirlos a nosotros Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Parque del Café Oficial Y bueno, yo creo que esta pandemia Yo sé a qué vas, yo sé a qué vas a tocar Que yo te digo, por favor, ayúdame a invitarlos a que A que compren en línea, entonces, esa es la invitación Y ya va con eso Y visite nuestro sitio web www.parquedelcafe.com Ahí puedes adquirir el 10% de descuento Compra los pasaportes, los puedes comprar para dentro de 8 días, para dentro de un mes Para cuando quieras Te agendas, puedes comprar almuerzo Puedes comprar parqueadero Y cuando llegues acá, la experiencia es ese sin contacto Tan necesario en estos momentos de pandemia Pero es que ya ni siquiera la manilla O sea, ya entramos derechito Las veces que quieran, se montan en las atracciones que quieran Porque el parque es una experiencia total O sea, ya no es solamente Vamos a decir, ay, el parque incluye 27 atracciones No, el parque incluye 58 hectáreas Como ustedes lo dijeron muy bien Es adrenalina, atracciones y atractivos culturales Y cantó algo que dijo Faber Porque todos somos Eje Cafetero Y todos merecemos vivir una experiencia cafetera Llena de cultura, de diversión y de tránsito Recuerden seguirnos siempre en arroba vivamos en el E Y nos encuentran en... En Instagram, en Facebook y en YouTube Como arroba vivamos en el E Y todo porque el mejor plan está Más cerca de casa ¡Vivamos en el E! Bueno, Fabi, ¿qué les pareció? Me encantó ese parque, ¿verdad? Muy divertido Este, por ahí en los comentarios Pónganos, este, que otros parques Como ya les comenté hace ratito Que otros parques los pueden encontrar así en Colombia Pero me encantó, ¿eh? Sí, está muy padre La verdad cuenta con muchísimas cosas Y pues eso sería otro de los que apuntaríamos en nuestra lista Sí, por ahí, por ahí Y como les digo Tiene que haber más parques en Colombia, sí Este, esto fue cuando están en pandemia Me imagino que esto ya está regularizado todo, ¿verdad? Ahí ya se miraba poquita gente Porque te intentaba controlar la entrada Pero yo te imagino que debe estar yendo en estos momentos Este, como que en los comentarios Ayúdenos también para aprender más y conocer más Este, a lo mejor tú no lo conocías Y siendo colombiano no lo conocías Pues ahí está el Parque del Café Por si algún día quieres ir, ahí está Sí, así es Y pues también nos pueden recomendar Como dice mi esposo Algunos otros parques Para reaccionar también a ellos Y pues nos sirve también para ir conociendo a nosotros Así es, amigos Pues hasta aquí vamos con el video Por aquí te dejamos las redes sociales También te encargo nada más el like Que te suscribas Y le piques a la campanita Para que YouTube te despliegue más los videos Por aquí te dejo dos videos Para que sigas reaccionando a nuestros A nuestro canal Bueno, bueno Pues aquí terminamos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.